¿Qué es la plaza principal del barrio 9 de julio? Acá estamos presentes en la plaza principal del barrio 9 de julio, en donde se está haciendo mantenimiento general de todo lo que es la plaza, con el tema de poda, cortado de pasto, el tema de pintura, para hermosear un poco porque sabemos que tenemos pronto la fecha patria del 9 de julio. Entonces la idea es que el sector este esté en condiciones para que ese día tan importante que es para nosotros, se puedan izar las banderas en un lugar de alguna manera recuperado. Entender que lógicamente es un trabajo arduo, que no solamente se hizo acá en la plaza 9 de julio, sino en otros sectores también, ¿no? Y la intervención se hicieron en todo lo que es el barrio 9 de julio, en los espacios verdes, en polideportivo, en todos los sectores públicos de lo que es el barrio. Se tomó intervención total, como también se vio el tema de iluminación. Hoy estoy pidiendo que se mejore la iluminación también acá en el sector de la plaza, porque es una pena por ahí tener tanta intervención, y sobre todo en lo que es el mural que tenemos acá atrás, que es gente de cultura que está trabajando, ¿sí? Entonces es una pena no lucirlo. Entonces estoy pidiendo que se ilumine para que en la noche también se pueda apreciar y el resplandor que está teniendo el sector. En este aspecto también se instaló un nuevo mástil, y recordá también que se está trabajando con personas reducidos en la Secretaría, ¿no? Sí, a pesar de que tenemos el personal reducido al 30% de lo que es obras públicas, creo que estamos pudiendo de alguna manera dar intervenciones puntuales, precisas, a lugares que tienen que ver con eventos, con acontecimientos, o con necesidades básicas que nos está pidiendo cada punto de la ciudad.